El avión se estrelló. Hemos intentado huir en barca por segunda vez, pero el resultado ha sido desastroso. Sabía qué pasaría. Igual que la primera vez, la mar en calma se enfureció súbitamente. En cuanto nos alejamos de la costa, el viento comenzó a soplar con fuerza y una ola imposible destrozó nuestra barca salvavidas como si fuese un juguete. Han muerto otros dos. Y tenemos un herido en estado crítico. Los demás están empezando a ponerse nerviosos y esperan que yo haga algo. Efectivamente, tengo un plan. Pero ellos no forman parte de él. Son débiles y estúpidos. Todo un lastre en este lugar. He sugerido que intenten abandonar la isla otra vez, pero esta vez no me uniré a ellos. Hacerlo sería cavar mi propia tumba. Lo tengo claro. ¡Suscríbete al canal! Tengo noticias de la playa hostia. Un pequeño grupo se ha escapado. Y está en el bosque ya abajo. Los huecos por mandarnos a la batalla. No, ha ido el padre Matías. Ha dicho que no vayamos. ¿Qué? ¿Y eso? No lo sé. Igual es otra chica para el ritual. Esta noche sabremos algo más. Menudo pasácter ahí abajo. Con Vladimir al frente. ¿Qué esperabas? Le encanta matar. ¿Y qué dice de eso el padre Matías? Absolutamente nada. Los rusos llevan mucho tiempo con él y confía en ellos. ¿Y por eso no tienen que cumplir las normas? Las normas las crean ellos, hermano. Tú síguelas y agacha la cabeza. Voy a ver cómo está todo abajo. Necesito refuerzos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Está aquí en alguna parte! ¡Encontradla! ¡¿Qué ha sido eso?! ¡Silencio, silencio! ¡Vosotros dos, por ese lado! ¡Entendido! ¡Sigue buscando! ¡En alguna parte tiene que estar! ¡Socorro! ¡Ni no lo sabe disparar! ¡Está herida! ¡Lento! ¡La intrusa ha muerto! ¡Vosotros dos, por ese lado! ¡Entendido! ¡Sigue buscando! ¡En alguna parte tiene que estar! ¡No! ¡Absolutamente nada! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No pienso en salir de ahí! ¡Va a salir de ahí ardiendo! ¡Ven a ver qué te estás haciendo! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Vamos! 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 No podía usar tanto una aldeana como alguien de la nobleza. No podía usar tanto una aldeana como alguien de la nobleza. No podía usar tanto una aldeana como alguien de la nobleza. No podía usar tanto una aldeana como alguien de la nobleza. No podía usar tanto una aldeana como alguien de la nobleza. No podía usar tanto una aldeana como alguien de la nobleza. Nos habló en nuestro idioma nativo. Nos contó la verdad acerca de la isla y nos ofreció dos opciones. La salvación o la muerte. Algunos se enfrentaron a él y sin dudarlo un instante los mató allí mismo. El padre Matías no parecía estar enfadado ni tener malas intenciones. Se la veía sosegado y muy decidido. En ese mismo momento, manchado con la sangre de mis camaradas, supe que jamás me enfrentaría a él. El padre Matías no parecía. El padre Matías no parecía estar enfadado ni tener malas intenciones. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Gracias a Dios que estás vivo. Dios no tiene nada que ver en esto. Me alegro de verte, Lara. Siento que te hayan dejado la pierna así. No, no es tan grave como parece. ¿Has tenido noticias de los otros? Ninguna. Espera, ¿qué estás haciendo? Los lobos se han llevado mi mochila y el transmisor del salvavidas estaba dentro. Si no lo recuperamos, no saldremos de esta isla. Sí, pero necesitas, necesitas vendas, morfina, antisépticos. También estaban en la mochila. Mierda. Exacto. Ven aquí. Vamos. Vale. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No me hagas esto, idiota del norte. Vale, vale, vale Gracias a Dios, está vivo Oh Dios, ¿qué estoy haciendo? La manada está por ahí arriba Oh Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios Dios, 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 Dios Dios, Dios Dios, Dios Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Dios, Dios Dios, Dios, Dios Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios Dios, 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 Dios Dios, Dios Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.